Hoy es un día definitorio en este asunto. Esperen unos momentos, esperen, esperen. Hagan curso todas las diligencias relacionadas con los hechos. La cápsula, la información que vierte la Fiscalía General del Estado sobre el avance de las investigaciones, pues es la que se lleva, la que se llevaba, pero están avanzando a cada momento, a cada momento. Yo nada más les quiero decir que le toca a la Fiscalía dar información sobre el avance, pero tengo conocimiento de que es un asunto ya muy, muy avanzado que va a darse a conocer en cualquier momento. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos, para que sea la propia Fiscalía la que informe de nuevas diligencias, de nuevos hallazgos y desde luego de mandamientos legales. Eso ya está, ya está así, estamos en este nivel.